En tu sueño En tu voz hay fuego de amor Y tus manos tiemblan de emoción ¿Será que me amas todavía? ¿Verdad que aún despierto tu pasión? Quisiera saber por qué este amor Se fue y me dejó Quisiera saber cuál fue el motivo De esta amarga separación Faltaron tantas, tantas cosas por decir Y mil caricias que inventé pensando en ti ¿Qué quiero gastar? Contigo practicar Te voy a hacer artimañas Y tú vas a regresar En tus ojos hay fuego de amor Y tus manos tiemblan de emoción ¿Será que me amas todavía? ¿Verdad que aún despierto tu pasión? Quisiera saber por qué este amor Se fue y me dejó Quisiera saber cuál fue el motivo De esta amarga separación Faltaron Faltaron tantas, tantas, tantas cosas por decir Y mil caricias Y mil caricias Y mil caricias Y mil caricias Que inventé pensando en ti Que quiero gastar, contigo practicar Te voy a hacer artimañas y tú vas a regresar Que quiero gastar, contigo practicar Te voy a hacer artimañas y tú vas a regresar Gracias por ver el video